Hola de nuevo queridos chicos y chicas, I make a mistake, cometí un error, entonces vengo con estos pequeños segunditos a subsanarlo, aquí escribí jueves con un error de ortografía, por favor, por favor, por favor, por favor, ustedes corríjanlo y escríbenlo de esta manera como está aquí en rojo en sus cuadernos, ¿sí? Mil disculpas, excuse me please, and thank you very much, ¿sí? For your attention, muchas gracias por su atención, see you next week, take care and goodbye.